Música Partimos desde Abrapampa hacia el sur. Tomamos un camino ripiado conocido como el Camino de las Salinas que desciende paralelo a la Ruta Nacional Número 40. Suelo blanquecino, pobremente forestado y lleno de zanjas producidas por el cruce de agua. En parte la traza se monta sobre el cauce de los ríos Taipaí y San Antonio de los Cobres que permanecen secos casi todo el tiempo. Música Después de atravesar San Antonio de los Cobres tomamos la Ruta 51 y luego la 68 acercándolos a Cafayate atravesando una zona de quebradas con montañas talladas por el viento y la lluvia de las maneras que uno pueda imaginar. Música 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 Cafayate está en calma, en reparación, aún así su esencia vital permanece intacta. Música 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 Música